Este 23 de marzo se va a cumplir 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio y de que mi hermano está pagando por un crimen que no cometió. Este video lo decidimos hacer hoy en este día mi mamá y mi hermana Elizabeth, la mayor. Es tiempo de que todos ustedes se den cuenta de los abusos que fuimos nosotros sometidas el día 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, por la PGR. Y hoy quiero platicarles. Yo era una niña de 8 años en ese entonces y recuerdo que la PGR fue, llegaron a mi casa gritando, apuntándonos con las armas. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo nomás lloraba. Y ellos entraron y levantaron a mi hermana bruscamente, apuntándole con una pistola. Después de eso nos apartaron. A mi mamá la metieron en una troca. A mí y a mi hermana nos dejaron juntas y nos metieron en otra troca. Y cuando íbamos, los hombres, yo era muy chica, pero yo recuerdo, los hombres colían mucho alcohol. Y iba, mi hermana me tenía en sus, me llevaba sentada en sus piernas. Y yo tenía mucho miedo porque yo quería a mi mamá. Yo no miraba a mi mamá la troca. Mi mamá se la llevaron por otro lado. Yo recuerdo que uno de los hombres que iba sentado al lado de mi hermana, él iba tocándola, iba tocando sus pompis, iba tocando sus pechos, mientras mi hermana, ella me iba protegiendo para que él no me tocara a mí. Porque yo recuerdo que él con su mano quiso tocarme mi parte privada de enfrente. Y yo tenía mucho miedo. Mi hermana, como ella pudo, me defendió. Disculpen si me pongo un poco triste. Porque es muy difícil para mí hablar de esto. Pero yo sé que es necesario. Porque así como nosotros pasamos todos estos abusos, yo sé que hay muchas mujeres en México que les hacen lo mismo. Y ya basta. Necesitamos que todo el mundo sepa todo el daño que la PGR nos causó. Y para mí ha sido muy difícil crecer y tener una vida normal. Porque yo crecí con el miedo de que ellos vinieran y nos mataran. Yo tenía miedo a las personas. Gracias a ellos, yo soy una persona muy desconfiada. No le confío a nadie. Mi mamá está aquí para platicarles lo que pasó ese día. Yo les platiqué un poco de lo que yo he pasado, pero tengo más que contarles. Pero ahorita quiero que mi mamá hable. Fue el que fuimos abusadas y torturadas por la PGR en el año 1994. Y aquí está mi mamá que les va a platicar lo que pasó ese día. Ese día no sabíamos nada, ¿verdad? Nosotros no sabíamos nada. Llegaron, llegaron los de la PGR y este, pues, pateando la puerta y traeron armas largas. Llegaron y nos pegaban con las armas a la puerta, que abrieron la puerta. Entonces ellos la abrieron a patadas. Entonces entraron y mi hija, la mayor, estaba acostada en un sillón, dormida ya, y cobijada con la cobija. Y entonces ellos patearon el sillón que se levantara y le jalaron la cobija para que se levantara. Entonces ya ella se levantó casi dormida. Dijo, ¿qué pasa? Dijo, levántate, levántate, así agresivos. Entonces ya se levantó mi hija, ¿verdad? Y ya empezaron allí a decirnos que nos iban a llevar a la PGR. Nos iban a llevar a una parte que era la PGR. Entonces ya nos llevaron y llegamos allá. Y nos dijeron, cuando íbamos entrando, ellos tienen que decir que su hijo Mario fue el que le quitó la vida a Donando Colosio. Y le digo, no, él no fue, le digo, porque él no tenía arma ni nada. No, ustedes tienen que decir eso, no los vamos a matar. Y entonces ya cuando estábamos adentro, nos metieron a un cuarto cuando nos llevaron a la PGR. Y nos, este, nos desnudaron. Nos desnudaron y mi hija pues estaba, yo, mi hija estaba chiquita, tenía como ocho años. Entonces ella decía, no, no, yo no quería quitarse la ropa a mi hija, ¿verdad? Porque estaba ella chiquilla, pues le daba pena, ¿verdad? Y ya nos dijeron, si no, se quitan la ropa, hasta nos vamos a matar aquí. Entonces nos quitaron la ropa y se estaban burlando. Alguien traía una cámara que estaba sacando fotos. Y, este, y ya, ellos, o sea, por, había como unos seis, siete personas ahí, señores. Y cuando nos desnudaron, nos dijeron, quítese la ropa. Y ya nos dijeron, de espalda, póngase de espalda. Y le decían, yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué? No, no tiene que hacer eso. Porque mi hijo no fue. Y, este, dicen, no, usted, quítese la ropa. Díganle que se quiten la ropa. Y toda, como Dios nos echó al mundo, nos desnudaron. Entonces ahí se estaban burlando de nosotros. Dijeron, vístanse, vístanse. Y ya nos llevaron otra vez para allá, para donde nos tenían. Ahí donde, ahí como en otra, sería sala, no sé qué era. Pero ahí tenían a más personas. Y ya nos dejaron allí. Y, este, pues sí, eso es muy curvo, vergonzoso, lo que nos hicieron. Porque nos encueraron como Dios nos echó al mundo. Y burlándose de nosotros. Y, este, ya, pues ya, ya nos tuvimos allí. Y, pues, mi hija, con vergüenza y todo, mis dos hijas eran menor de edad. Una tenía 15 años, la otra tenía, tenías 8 años. Y mi hija lloraba, lloraba. Dicen, no, yo, ¿por qué me voy a quitar la ropa? Dígale que, quítatela. Porque si no, ahorita nos vamos a matar a todos. Y yo no, pues yo no quisiera que pasara eso, ¿verdad? En otras personas, porque es muy triste eso. Muy vergonzoso lo que nos hicieron. En esa parte de mi mamá que está diciendo que nos llevaron a las oficinas de la PGR, yo recuerdo que mi hermana la apartaron y la metieron al baño. La tenían en el baño. Dejaron un poquito la puerta abierta. Yo traté de mirar, ¿por qué? Porque la tenían en el baño ella. En eso, esa persona que estaba con mi hermana me gritó. Me dijo que me fuera, que cerrara la puerta. Me retirara de ahí. Después de esto, alguien nos llamó a mí, a mi mamá. Nos llevaron a un cuarto. Y es la parte donde dice, mamá, que nos desvistieron. Yo tenía ocho años, como vuelvo a repetir. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo sabía que era malo. Que a esas personas le dicen a mi mamá, dígale a tu niña que se tiene que quitar la ropa. Y pues yo llorando. Yo sabía que eso no estaba bien. Porque habían demasiados hombres en ese cuarto. A mí me daba pena. Y yo lloraba y le decía, mamita, mamita, ¿por qué yo no me quiero quitar la ropa? ¿Por qué me la tengo que quitar? Y ellos le decían, dígale a su hija que se la tiene que quitar. Yo estaba desnuda. Yo recuerdo que me estaban tomando fotos. Yo lloraba y yo no quería estar desnuda. Yo no sabía por qué me estaban tomando fotos. Y pues mi mamá no podía hacer nada. Ella no podía controlar que ellos no me quitaran la ropa. Porque si no, decía que nos iban a matar. Entonces mi mamá no me decía, está bien, está bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Yo sabía que ellos estaban mal. Porque cómo me iban a quitar la ropa. Yo sabía que eso no era bueno para mí. Y entonces siguieron con... En eso miré que trajeron a mi hermana. Y enfrente de mí también. Y le empezaron a quitar su ropa. Y a tomarle fotos. Yo miré cómo las volteaban. Cómo les decían a mi mamá también. La desnudaron, le quitaron la ropa. Mi hermana no quería tampoco quitarse la ropa. Pero ellos a fuerza nos hicieron que nos desnudáramos. Y mi mamá también le hicieron lo mismo. Yo recuerdo que las hacían que se levantaran sus pechos. Se las hacían que se levantaran sus pechos para tomarles fotos. Y espero que comprendan que todo esto es muy difícil para mí. Hablar de esto. Porque es una cosa que duele mucho. Y yo en ese tiempo yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Yo sabía que era malo. Yo sabía que era malo. Pero ellos, ellos abusaron de nosotros. En la manera de que no nos respetaron. Y pues ahora mi hermana, van a mirar un video más adelante de ella hablando. Mi hermana no enseña su cara, claro. Porque ella se siente, se siente mal. Se siente mal. Como todos comprenderán, ahora nosotros estamos grandes. Tenemos hijos. Yo tengo una hija de 15 años. Y no puedo imaginar cómo mi madre sintió cuando estaba viviendo a mi hermana de 15 años. Cuando uno no puede hacer nada en ayudarlo. Cuando tu hija está llorando y pidiéndote que no se quiera quitar la ropa. Pero te la tienes que quitar. Porque los hombres están ahí. Tú no sabes de qué son capaces. Ellos decían que nos iban a matar. Yo eso lo tengo grabado en mi cabeza. Y es muy doloroso. Muy doloroso recordar todo esto. Pero yo quiero que todo el mundo sepa. Que sepa lo que la PGR nos hizo. Justo, mi hermano, tuve una conversación con él. Y sí, él me aclaró que cuando él lo estaban golpeando y torturando. Una persona, voy a mirar el nombre. Y se llama Dora Enriqueta Butrón Martínez. Era agente de la PGR. Ella fue la que llevó las fotos. Cuando mi hermano lo estaban torturando, golpeando. Le llevó las fotos mías. Desnuda. Se las enseñaron. Y esta persona, de la PGR, que se llama Dora Enriqueta Butrón Martínez. Ella le dijo a mi hermano que si él no se hacía culpable. Si él no se decía que él había matado al licenciado Colosio, me iban a violar. Que mira cómo tenemos a tu hermanita de ocho años. Y pues claro, mi hermano tuvo que decir eso. Porque él no quería que me violaran. Le dijeron que me querían, me iban a matar. Que me iban a violar primero, me iban a matar. O sea, mi hermano, pues decidió echarse la culpa. La persona fue la que llevó esas fotos. Y pues yo siento que es tiempo, es tiempo de que todo el mundo sepa, sepa de nuestro dolor. Sepa que yo crecí y no crecí. Acabaron con mi inocencia. Yo siempre estaba triste. Yo lloraba a solas cuando me metí a bañar. Yo lloraba, en las noches yo lloraba. Porque recuerdo, me daba miedo a la oscuridad. Me daba miedo que llegara la noche. Porque yo sentía que esos hombres iban a venir a hacernos daño. Que iban a venir a matarnos a mí, a mi hermana y a mi familia. Todavía estando aquí en los Estados Unidos. Y fue dramatizante. Y todavía hasta la fecha no lo supero. Creo que nunca lo voy a superar. Es un dolor tan grande. Recordar cómo ellos abusaron de nosotras. Y no nos respetaron. No respetaron nuestros derechos. Y por favor, yo quiero que todo el mundo, que todo el mundo sepa que mi hermano, Mario Aburto Martínez, es inocente. Él se culpó porque lo amenazaron de que me iban a violar. Yo siendo una niña de 8 años, le enseñaron fotografías desnudas mías de mi mamá. Y quiero que todos ustedes se den cuenta de lo que la PGR fue capaz de hacernos. Nosotros, yo siendo una niña inocente, a ellos no les importó, no les importó que yo estuviera llorando. A ellos no les importó que yo les diga a mamita, no quiero quitarme la ropa. Pero mi mamá no podía hacer nada. No podía hacer nada porque ellos nos iban a matar. Y quiero yo que todo el mundo sepa para que se respeten las mujeres. Respeten los derechos de las mujeres en México. Que yo sé que ahorita es lo que están peleando muchas mujeres en México. Que nuestros derechos no son respetados. Cuando regresamos para la casa, que nos dejaron salir de las oficinas de la PGR, eran noches de acoso. Eran noches que yo lloraba porque ellos llegaban a medianoche. Llegaban haciendo ruido, pateando la puerta, moviendo la chapa. Llegaban a intimidarnos. Yo lloraba, yo lloraba, me tapaba con la cobija y sudaba del miedo. Porque yo no podía dejar que ellos escucharan que estábamos adentro. Porque si no, decían, nos van a matar. Mi mamá me decía, ya no llores, cálmate, todo está bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Yo sabía que esos hombres estaban ahí para querernos hacer daño. Yo no quería regresar a ese lugar donde me quitaron mi ropa. Donde quería abusar de mí. Yo digo abusar de mí porque ese hombre que me llevaba en la troca, que cuando mi hermana me llevaba en las piernas, él quiso tocar mi parte. Yo sabía mi parte íntima. Yo sabía que yo no tenía que dejar que ni un hombre me tocara. Mi mamá siempre me habló de que no dejara que nadie me tocara. Y ese hombre no estaba respetándome, que yo era una niña de ocho años. Todo eso, yo me acordaba en estas noches cuando ellos llegaban a patear, llegaban haciendo ruido. Yo, mi mamá, hubo tiempos en que ella me tapaba la boca. ¿Por qué? Porque yo lloraba. Yo tenía miedo. Ella no quería que escucharan que yo estaba llorando, que había personas adentro. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo de que ellos entraran y nos mataran. Y mi mamá aquí les puede platicar de estas noches. Sí, yo me la pasaba. Ay, me la pasaba todas las noches de cuando nos dejaron salir de allí, de donde nos llevaron de la PGR. Y este, pues me la pasaba allí cuidándolas a mis hijas, porque ellos llegaban y movían la chapa. Y este haciendo ruido, porque querían, yo no sé qué es lo que querían, ¿verdad? Pero ellos movían la chapa, yo me la pasaba allí, un lado de la puerta, porque yo dije, no, pues, ya a mí me da miedo que nos fueran a hacer daño, ¿verdad? Y, no, pues, me la pasé allí, me la pasé como unos, no recuerdo si dos meses sin dormir, ni en el día dormía, ni en la noche, porque ya nomás estaba temiendo que fuera a caer la noche, que nos fueran a caer allí y nos fueran a hacer daño, que nos fueran a matar. Le pido de favor a López Obrador, que le mandamos una carta, de que, de para que, a dejar a libre a mi hijo, que lo ayudara. A mi hijo, ¿por qué no es culpable? Es inocente. Dijo, Mario, no es, no, no es culpable de nada. Y esto es, esto es nuestra historia de hace 27 años, de lo que nos pasó el día 23 de marzo de 1994. Él, él es inocente, mi hijo, y yo ya estoy de edad. Quisiera que, o sea, ojalá y le pido a... Le pido a mi Dios, que me deje libre a mi hijo. Y yo quisiera que me ayude y me deje libre a mi hijo, porque yo ya estoy de edad y tengo muchas ganas de verlo y abrazarlo, porque tengo muchos años que no veo a mi hijo, por favor. Mi nombre es Elizabeth, soy la hermana mayor de Mario Aburto Martínez. Hoy les voy a contar de los abusos de la PGR que nos pasó a mi familia y a mí en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. El día 23 de marzo estaba en la casa con mi papá, de mi papá, con mi hermana. Llegaron a los policías agresivamente a la casa. Yo estaba dormida en el sillón. Llegaron apuntándolos con pistolas a todos. Y de ahí sacaron a mi mamá y se la llevaron en otra troca. A mí y a mi hermanita, a mi hermana Karina. Ella tenía 8 años, yo 15 años. Nos llevaron en otra troca. En el camino, uno de ellos quiso tocar a mi hermana Karina. Le quiso agarrar sus partes y yo le dije que no, que qué estaba haciendo. Yo no dejé que la tocara. Y él dijo que era por los brincos de la carretera. Después, cuando íbamos en la troca, él empezó a tocarme a mí. Y yo iba diciéndole con mi otra mano, con mi mano derecha, que no tocara a mi hermana. Y yo deteniendo a mi hermana con la mano izquierda para que no le fueran a hacer nada. Entonces, él iba tocándome mis pechos. Empezó a agarrar también atrás. Llegamos a la policía. De ahí, cuando llegamos, uno de ellos agarró y me encerró en el baño. Y me dijo que yo tenía que decir que mi hermano tenía pistola. Mario Aburto, que es mi hermano. Dijo que yo tenía que decir que él tenía pistola y que él había sido el que había matado a Colosio. Entonces, yo le dije, ¿por qué voy a decir eso? Si él no fue y él no tenía pistola. Entonces, me dijo, me agarra de mi pelo, me hace para atrás y me pone la pistola en la boca. Y me dice, tienes que decir que él fue y que él mató a Colosio. Y si no, te voy a matar. De ahí me quita la pistola de la boca, me agarra del brazo, a puros jalones me lleva a un cuarto donde está mi mamá y mi hermana, Karina. Y de ahí hay como unos siete, ocho personas, hombres, y nos empiezan a decir que nos desvistamos, que nos quitamos la ropa. Entonces, yo le digo, ¿por qué nos van a quitar la ropa? ¿Por qué quieren que nos quitemos la ropa? Y se estaban riendo. Entonces, hacen que se desvista a mi hermana, Karina, primero, que tiene ocho años. Y yo le digo, ¿por qué quieren que se quite uno la ropa? Dijo, no más, con puras groserías, nos empiezan a insultar, y dicen, te las tienen que quitar. Y pues yo, con mucho miedo y todo, porque ya me habían puesto la pistola en la boca, este, yo tenía miedo. Y le dice, yo no me la voy a quitar, ¿por qué? Y nos dicen, pues, tienen que quitarse la ropa, si no las voy a matar. Y ya de ahí, nos hacen que nos quiten la ropa, con puros insultos, se estaban riendo. Había una persona que tenía una cámara sacando fotos, y nos dice que nos alcemos las manos para arriba, y que nos demos vuelta de un lado, de otro, y que nos levantemos un pecho, otro pecho, y nos agachamos. Entonces, yo llorando, y yo llorando, y mi hermana llorando, todas llorando, y nosotros teníamos miedo que nos fueran a matar. De ahí, ya cuando sacan fotos y todo, nos empezamos a vestir. Es una cosa muy fea que nos hicieron esos hombres a nosotros el día 23 de marzo. Y yo lo que quiero es que se den cuenta todo el mundo de las cosas que nos hicieron, que nos abusaron mentalmente, físicamente, que mi hermana tenía 8 años, yo tenía 15 años, y eso para mí es muy difícil recordar. Yo nunca había dicho esto, porque es muy difícil, es muy difícil para recordar todos los abusos que nos hicieron esas personas malas. Quiero que todo el mundo se dé cuenta de los abusos que nos hicieron. ¿Tijuana? ¿Ya estás grabando, papá? Sí. Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a torturar a la zona del río de Aisén, en la zona la gente está de Tijuana, en tantas horas de la madrugada, y con el gobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el comandante Raúl Ozan Marra, me empezaron a torturar y me dijeron que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de 8 años y me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar. Eso es lo que me estaban diciendo a través de la venda y me tenían metado de los ojos al cambiar y por abajo de la venda al exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones en aquel entonces y empecé a gritarle que ya lo había reconocido que él era el gobernador de Sonora y que cualquier cosa que le pasara a mi mamá o a mi hermanita de 8 años no iba a quedar impune porque me estaban obligando a hacerme culpable de un crimen que no cometí y que estaban cometiendo una equivocación y un grave error así textualmente se lo dije mientras me seguían torturando y golpeando y echándome agua y se les acabó la agua y agarraba un agua sucia del canal de la zona del río y después de Huacán esa fue una de las torturas porque a través de que me regresaron a la delegación de la PCR me siguieron torturando después también me torturaron en la delegación de la PCR en el Distrito Federal y cuando llegué al Centro Federal Número 1 del Antiplano antes se llamaba Moloya de Juárez me siguieron torturando por años este 23 de marzo se cumplen 27 años del asesinato del licenciado Colosio en Tijuana agarraron a mi hijo Mario Aburto Martínez culpándole un crimen que nunca cometió yo como padre de Mario Aburto yo le estoy pidiendo a Manuel López Obrador que lo de equilibre a mi hijo ya que mi hijo es inocente don Luis Colosio Fernández habló y dijo que él sabía quién eran los asesinos del licenciado Colosio o sea de su hijo pero que no lo decía por lealtad y por miedo y yo estaba en Chicago cuando platicé con el con don Luis Colosio Fernández y él me dijo señor con todo el respeto que usted se merece mi hijo Luis Donado Colosio Morrieta no lo supo cuidar la escolta del Estado Mayor Presidencial que mandaron a la colonia lo ha matado en Tijuana mi hijo se confió de que cualquier hombre le podía quitar la vida don Luis Colosio Fernández se estaba quejando de la escolta yo le dije con todo el respeto que usted se merece hágame usted el favor y vaya dígale al presidente de México de que de que se le haga justicia al licenciado Colosio y que deje libre a mi hijo porque usted bien sabe que mi hijo es inocente que Dios los bendiga y espero que el presidente Manuel López Obrador deje libre a mi hijo porque mi hijo es inocente es un chivo expiatorio del gobierno de aquel entonces que Dios los bendiga a todos los mexicanos